...de la Comisión Municipal de Regularización, solicitándoles a ustedes la propuesta de la modificación del orden del día debido a que con un error involuntario se duplicó el punto 7 con el 9, solicitando al Secretario Técnico que apoya y dé lectura del orden del día propuesto. Como es la instrucción, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden siendo el siguiente, número 1, lista de asistencia y declaración del quórum, en su caso, número 2, lectura y aprobación del orden del día, número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la financiaba, solicitación de la común tonalada 21-24, número 4, presentación de una solicitud de regularización de los Hernández, número 5, presentación del oficio DJ-5482-2023, número 5, presentación del número 6, presentación de nuevas solicitudes de titulación, número 7, presentación de los institutos de opinión, de los elementos técnicos y sociales, inciso A, Galeana 49, inciso B, los laureles, número 8, presentación del estudio de análisis y resolución del predio interurbano del barbecho, número 9, presentación de dictámenes de acreditación de propiedad, número 10, asuntos varios, y número 11, clausura y señalamiento de la próxima sesión y término. Se someten a consideración de la compuesta de la modificación del orden del día, porque en votación de económica les pregunto si es de aprobarse. Referente al tercer punto, que es la lectura y en su caso aprobación, el acta de la quinceava sesión de la conjunta Nalá 21-24 del día 28 de noviembre del 2023. Se somete a consideración de emitir la lectura del acta, así como que se apruebe el contenido del batismo, en la sesión ordinaria del día 28 de noviembre del presente, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos batismo, para su previsión, y por lo tanto se somete a su aprobación de manera económica levantando su mano. Aprodado por falloría, continúe con la palabra del día, por favor. Se me indica el quinto punto del orden del día, es en relación al oficio DJ diagonal 54-82-2023, presentado por el licenciado Miguel Ángel Campechano López, director jurídico. ¿Se me indica el cuarto? Ay, ¿cuál no? Ah, sí, sí, sí. Como le indica, el punto cuarto del orden del día es referente a la persona que se llama solicitud de la organización del asentamiento Juan Carlos Hernández para su aprobación e instrucciones de inicio del procedimiento de la organización. En consecuencia, les preocupa si es aprobarse la solicitud del asentamiento Juan Carlos en términos del artículo 18 y 16 de la ley, dando un paso a su estudio y opinión de los elementos técnicos de los grupos sociales, y en su paso la comunicación, el juicio del procedimiento que distribuye el secretario técnico, que se realice los actos y las decisiones necesarias, por lo que en formación económica, levantando la mano de los productos y se prueba. Aprobado, continuo. Ahora sí, como se me indica, el quinto punto del orden del día es en relación al oficio de J5482, diagonal 2023, presentado por el licenciado Miguel Ángel Caldezano López, director jurídico. Dicho oficio informa que se concede la suspensión provisional al que costó por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa civil y del trabajo del Estado de Jalisco. Respecto al predio identificado sobre los dotes 6 y 8 Manzana 1 de la colonia Guilaguatán, municipio de Donalá, Jalisco, hasta el tanto se resuelva, en definitiva, el presente incidente de suspensión número de amparo 2566, diagonal 2023, guión, sexto romano. Este incidente de suspensión promovido por el que costó Jaime Alberto Benavides Salcedo se remite a esta Comisión Municipal de Regularización para el efecto de que las cosas se mantengan en el Estado que actualmente se guardan, quedando este punto como informativo, solicitándole al secretario técnico con firme con el orden del día. Como es la indicación, el sexto punto del orden del día es referente a la presentación de estudios y opinión. de los elementos técnicos, económicos y sociales de los predios, inciso A, Galeana, 49, inciso B, los laureles. Se somete a votación de los integrantes de esta Comisión la aprobación de los estudios de opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, y se proceda a dar paso a su publicación y al estudio y análisis y resolución para los efectos del artículo 20 de la Ley para la Regularización y Circulación de Empredos Urbanos en el Estado de Jalisco. Y en su caso, solicitar a Prodebo el dictamen de procedencia y dar continuidad a los trámites de regularización de los predios señalados. Por lo que, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. En el octavo punto del orden del día es referente a la presentación del estudio, análisis y resolución del predio interrubano en el barbecho. Se somete a votación de los integrantes en el estudio, análisis y resolución del predio antes mencionado para solicitar a Prodebo el dictamen de procedencia en términos del artículo 20 de la Ley, dando así continuidad al trámite de regularización y titulación y en votación económica, levantando la mano, les pregunto si es de aprobarse. El noveno punto del orden del día es referente a la presentación de 34 dictámenes de acreditación de propiedad. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión de 34 dictámenes de acreditación de propiedad, comunicándoles la necesidad de realizar una actualización en el listado, originalmente compuesto por 29 registros. Esta modificación se llevó a cabo con la finalidad de incorporar 5 dictámenes adicionales que han sido debidamente revisados, haciéndoles llegar los detalles de los dictámenes añadidos. Lo anterior para su aprobación y firma de documentación e instrucción para su publicación en los estrados y la seda municipal, de acuerdo como lo establece el artículo 38 de la Ley, en votación económica les pregunto si es de aprobarse. La mayoría no tiene un orden del día. Se indica el décimo punto del orden del día es referente a los asuntos varios. Solicitando el uso de la voz a la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagúmez, suplente de presidente de la Comisión. Se informa de esta comisión que se solicitaron copias certificadas por parte de la ciudadana María Refugio Reyes García Garbica, de fecha 5 de octubre del año 2023, con fortaleza en el artículo 8º constitucional respecto a solicitar copias certificadas del expediente de la organización tramitado por María de Macupio Reyes Garcita, respecto a los notes 7 y 8 de la Manzana 18 de la Colonia Francisco Villa, ubicada en la delegación de San Gaspar de las Flores. Copia certificada del estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales e inspección física del asentamiento humano denominado Francisco Villa y mirador de la cantera, de fecha 3 de agosto del 2017. Copia certificada del dictamen emitido el día 30 de octubre del año 2017 por PRODEU, mediante el cual se declaró procedente la regularización del funcionamiento Francisco Villa y mirador de la cantera. 4. Copia certificada de la aprobación de la regularización emitida por la Comun de la minuta de fecha 24 de noviembre del año 2017. De lo que resultó lo siguiente, mediante el oficio JRP-871-A-2023, de fecha 7 de octubre del año 2023, se le dio contestación a la ciudadana María del Prefugio Reyes Garnica, en el que significa que esta comisión no es competente para emitir copias certificadas, con lo que se le solicita que la solicite por medio de la autoridad correspondiente, para que le sean entregadas su solicitud, que es la unidad de transparencia. Dómito mencionarles que en reiteradas ocasiones se le ha llamado el número de telefónico que señaló en su oficio para notificarle, no teniendo respuesta, por lo que la ciudadana aún no se apersona a recibir su contestación. Respecto a esta solicitud de la ciudadana antes mencionada, se derivó un amparo en el que se duele por falta de prohibido, pedido a la solicitud bajo el número 2.575-2023, en el cual se le dio contestación por parte de la dirección política, anexándole el original del oficio JRP-871-A-2023, de fecha 7 de octubre del 2023, signado por el jefe de la regulación de precios y secretario técnico de la PORMUR-2025-2024, que da todo como contestado el amparo de un niño, que es cuarto. Si les pregunto compañeros, si alguien quiere hacer uso de la voz o preguntar sobre este tema primeramente. Bien, en los asuntos generales, si alguien quiere hacer uso de la voz por algún otro tema. Bien, continúe en busca del orden del día. Jorge. El punto número 11, que es, no habiendo más asuntos que tratar, le digo, porque ha sido agotado el punto de asuntos varios. Pasamos al punto 11, que es el quinto y último, digo, el onceavo y último orden del día. Para dar cumplimiento al onceavo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Por lo anterior, damos con clausurada la presente situación ordinaria de la comisión, siendo las 12 horas con 27 minutos, del día viernes 15 de diciembre de 2023. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.